Música Es el bonito Duarte y Zafiño Guerrero A todos los cibiteros A la señora Armira de Eli Que hoy están enfrentando a lo ancho de lo máximo Es una fiesta Y un orgullo y un placer Estar compartiendo la música Del perro de perrones de Coyote y su banda Santa Rosa Y vamos a enseñarle Como se mete en la cabecita De la tortura Para que ustedes lo hagan junto con todos nosotros muchachos A la noche de Coyote y su banda Santa Rosa Vamos a enseñarle Como se mete Y como se saca De la cabecita Y esto dice ¡Mendere! 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 Y eso es todo, compañero ¡Mendere! Hola, amigos, hola, chicas solteras A la silla de chicas solteras Y sin compromiso A la silla de chicas solteras Nos vemos todos Todas, todas con las manos arriba Chicas solteras van a estar más arriba, compadre Las chicas solteras van a salir Chicas solteras van a salir Chicas solteras van a salir Y las chicas solteras lo bailan así de bonito Sabemos que vienen solteritas sin compromiso, compadre Y ellos van a ir y se van a ir Tuvo, 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 tuvo Tuvo, 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 tuvo Abajo, abajo, abajo y abajo Arriba, arriba, arriba y arriba Abajo, abajo, abajo y abajo Arriba, arriba, arriba y arriba Y qué bonito baila las chicas Aquí que tenemos de frente Diego Y ellos van a ir y rebosan Y ellos van a ir y rebosan bonito, bonito Que eso dice como morina, suena Y a ver Queremos verlo entonces A la Quinceañera Y a su duro de Chabeles ¡A la Quinceañera! ¡A la Quinceañera! ¡Vamos a escuchar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos! Yo pensaba que esa actitud de llorar y yo le había robado me conocida hermenita y le ha cerrado mal me conocida hermenita y le ha cerrado mal Con bombas de sal, chavarra, yo ya empiezo en el mar Y así suena 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 Y así suena